Cerca de 50 mil familias de las zonas rurales de Florida, Praera y Buenaventura se beneficiarán de los más de 500 proyectos que se empezaron a articular con los gobiernos departamental y nacional en el marco del acuerdo de paz con las FARC e incluidos en los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET. Estamos hablando de 12 billones de pesos para ejecutar en 10 años. Vamos a arrancar este año con 4.5 billones de pesos. Son 8 pilares que se van a trabajar, temas de infraestructura, temas de agua potable, temas de vivienda, temas de reconciliación, de educación, cultura y la idea es que se logren articular con las tres alcaldías del Valle del Cauca, la alcaldía de Praera, la alcaldía de Florida y la alcaldía de Buenaventura. Los proyectos deberán estar articulados con los planes de desarrollo del departamento y los municipios. El gobierno departamental viene trabajando en ese tema, articulando a todos los secretarios con una mesa departamental, con una ordenanza que hemos trabajando porque esto tiene que estar incluido en los planes de desarrollo de la gobernación del Valle del Cauca, la doctora Clara Roldán, y de las diferentes alcaldías que hemos mencionado para estructurar todo este plan con los equipos de trabajo y 43 entidades del orden nacional para lograr que estos proyectos se puedan consolidar. Los 500 proyectos ya estructurados serán presentados a lo CAT de Paz y se espera que sean ejecutados en su primera fase el 31 de diciembre de 2021. ¡Gracias!